Los 32 kilómetros que separan a las comunidades de Palmar Norte y Chacarita, aquí en la zona sur de nuestro país, en la Ruta Nacional 2 Interamericana Sur, están siendo sometidos a trabajos de mejoras, desde bacheos a profundidad para sustituir secciones de carretera en mal estado, hasta cambios de alcantarillas. El bacheo a profundidad forma parte de los trabajos en ejecución a lo largo de 32 kilómetros. Según detallaron en el Consejo Nacional de Vialidad, desde julio anterior comenzaron estas labores diurnas, que se ejecutan con pasos regulados y según lo permitan las condiciones del tiempo. Indicaron que la sustitución de alcantarillas transversales y obras vinculadas con ellas permitirá encauzar de mejor forma las aguas llovidas, reduciendo así los riesgos de que las inundaciones o la lluvia excesiva dañen la base y la superficie de ruedo. En el caso de los bacheos a profundidad, se sustituyen las secciones dañadas por mezcla asfáltica nueva, con un espesor de 5 centímetros. Estas inversiones sobre la Ruta Interamericana Sur forman parte de los contratos de conservación de vías y puentes del Consejo y procuran mejorar las condiciones de seguridad y comodidad de los usuarios de esta carretera, pensando en los vecinos de la zona y sus desplazamientos a trabajos, escuelas, centros de salud, así como al traslado de mercancías propias de las actividades agrícolas y de otras índoles que se desarrollan en la región. De igual forma, con estos trabajos se busca beneficiar el tránsito de mercancías de Costa Rica hacia Panamá y Nicaragua y el turismo hacia el puesto fronterizo con Panamá y zonas como la Península de Osa. Las mejoras en el sistema de drenajes reducirá eventuales daños en la carretera. ¡Gracias!